Por primera vez, un gran amigo y bueno, mi compañero de los TikToks, ustedes nos ven ahí en las redes sociales. Él lleva el nombre de Raúl Garza y ese viene de representando y pues eres el fundador de NHAUST y pues tienes tu agencia de marketing digital. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ahora por primera vez aquí en los estudios de Azteca y de nuestra hora con Leti? Muy bien, Leti, siempre he querido estar aquí para salir en televisión y saludar a todo mundo. Saludos a mi mamá. Ay, saludos a tu mamá y a toda tu familia. Oyes, hablando de la tecnología y de todo lo que haces para ayudar a los negocios crecer, porque eso es lo que se necesita. ¿Qué tipo de tecnología desarrollas para los negocios cuando pues ellos te contratan para tu servicio? Leti, desarrollamos tecnología de marketing digital para facilitar que los negocios pequeños, medianos o grandes puedan ocupar una huella digital más grande de lo que pudieran sin mis herramientas. Y fíjate que es tan importante ahora porque todo, todo negocio pequeño o grande necesitan o cualquier clase de negocio necesitan tener esta, esta nueva tecnología, estas redes sociales, este website, y todo lo que tú haces en tu negocio. Sí, Leti, nos enfocamos en la huella digital que un negocio puede tener sin tocar las redes sociales. Wow. Nada más con el sitio de internet. Mucha gente no se da cuenta que un sitio de internet es un programa. Ajá. Y como un programa tú lo puedes programar para que salgas más alto en las búsquedas, en los resultados de las búsquedas en el internet. Por ejemplo, si alguien está buscando por un contratista, y tú tienes un negocio de contratista, y cuando la gente busca en línea, tú puedes tener un programa muy bueno, o sea, un sitio de internet que haga que aparezca más arriba tu negocio como un resultado en una máquina de búsqueda como la de Google. Como la de Google. Exactamente. Cuando uno busca una, una, una compañía de limpieza. Google y luego luego vienen las primeras que están en ese sitio en internet, yo me imagino. Así es. Y Leti, lo más impresionante de esto es que pude crear este programa sin necesariamente tener que afiliarme con esa compañía. O sea, Enerjaos no es una compañía afiliada de ninguna forma con esta compañía. Y lo, lo estoy diciendo porque a mí siempre me ha gustado trabajar de forma independiente. Ajá. Sí, felicidades, felicidades. Yo te, yo te admiro, te sigo y, y siempre estamos ahí trabajando juntos. Y pues muchísimas gracias por venir aquí a explicarnos un poquito y saber un poquito más de ti, de tu compañía. Y bueno, pues en este momento parece que se nos termina el tiempo, pero ya, ya sabes, aquí están las puertas abiertas de nuestra hora con Leti. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues en este momento nos vamos con más. Aquí en nuestra hora con Leti.